100 palabras de Víctor Cruz Roque. Y sorpresa transformadora, en lo cual senador Félix Salgado Macedonio ya lo destapó para el 2030 porque dice que es muy chambiador, mientras que el presidente asegura que esa decisión es de su partido y que él no se va a meter. A esto se le llama cinismo puro. Y no es que a Andy se le considere incapaz, sino que nos han recetado la idea de que son diferentes. Por eso provoca escozor, es que se le impulse como portador del poderoso apellido Obrador, en especie de monarquía democrática. Se olvidan que, en política, como dijo Jesús Reyes Heroles, la forma es fondo. Es extraño el silencio de los hipnotizados morenistas. Y yo me quedo con esta frase traumática. Cuando el nepotismo político entra por la puerta, la ética, el decoro y la dignidad saltan por la ventana.